llevando adelante. Vamos a hablar con el abogado, el doctor Juan Pablo Gallego. Doctor Gallego, buenas tardes. Julián Guarino lo saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, usted lo escuchaba recién a Leo García, nos hacía un detalle, por lo menos de los elementos que se conocen hasta ahora. Seguramente vamos a seguir indagando y aparecerán nuevos elementos. Pero quería una primera apreciación suya, usted que conoce mucho de estas cuestiones, y sobre todo, bueno, que nos impacta tanto la noticia, ¿no? Sí, sí, efectivamente, Julián. Es impactante, no es novedoso, porque estas cosas lamentablemente ocurren hace años en la Argentina, lisa y llanamente la venta de niños, que por supuesto está prohibida y no es ajena a nuestra legislación, ¿no? Pero con distintas metodologías y en este caso, como decían ustedes, lamentablemente, en forma brutal, ¿no? Hablando de una suerte de paquete o de paquete turístico con estos fines, ¿no? Nuestro código penal tiene figuras que son las que se aplican en estos casos y hay un cierto vacío del cual permite desplegar este tipo de conductas, ¿no? Esto es, aquí se aplica la sustracción de menores, se aplica la trata, se aplica la supresión de identidad, que creo que es el artículo clave, ¿no? Porque la supresión de identidad y lo que tiene que ver con el derecho a la identidad es una verdadera clave en la Argentina que bloquea este tipo de conductas ilegales. En los hechos estamos ahora ante dos reformas inminentes en esta materia. El martes entrante se está tratando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, un proyecto en el que participan distintos legisladores, entre ellos Victoria Tolosa Paz, que va a legislar concretamente en el Código Penal la compra y la comercialización de menores para poder atacar directamente este flagelo. Y el otro punto, Julián, muy significativo, es que evidentemente esto no puede continuar habilitándose que esto se haga inscripciones desde un escribano o un notario directamente al registro civil sin visación judicial, porque esto va a volver a ocurrir, ¿no? Doctor, a ver, usted hablaba recién de un vacío legal, quiero preguntarle a qué se refiere, porque a ver, si uno menciona la subrogación de vientres, ¿eso es ilegal en la Argentina o está amparado por la ley? Es una figura que sólo podría estar autorizada en los casos en que una mujer lo hiciera con fines exclusivamente altruistas, que no son estos casos, acá lo que hay es explotación de mujeres en condición de vulnerabilidad y en condición de humildad para un negocio organizado, esto es absolutamente ilegal. Insisto, la única forma de que la subrogación, conforme a nuestro actual Código Civil y Comercial, tenga un andamiaje legal, es a partir de que una mujer en tono altruista lo decida, pero fíjate que también lo decías muy bien, Julián, al comienzo, que lo que ha ocurrido, y como ha sido el caso detectado con el chico en Alemania, que en definitiva son chicos extraídos de su centro de vida, ajenos a toda situación genética de quienes en definitiva no resulta ser más que adquirentes, ¿no? Bueno, en el caso particular incluso se agregaron maltratos y otro tipo de cosas, ¿no? Con lo cual estamos ante una venta vil provocando un desastre, ¿no? Ya solo en su derecho a la identidad, sino, digamos, directamente ante su integridad psicofísica. Claro, doctor, ahí eso justamente quiero preguntarle, es decir, por lo que recién decía, nos mencionaba Leo García, hay una red que está compuesta por distintos eslabones, ¿no? Están aquellos que captan, por ejemplo, y lo voy a poner entre comillas, a los clientes que son los que van a invertir 50.000 dólares, y esos 50.000 dólares son los que ponen en marcha el resto de la cadena. En ese sentido, usted recién mencionaba, bueno, ¿cuáles son los velitos que están allí o que por lo menos uno puede visualizar? Esto, usted decía, esto no es la primera vez que pasa. ¿Cuál es el registro que tenemos en la Argentina de eso? ¿Se ha hecho algún tipo de proceso judicial? ¿Eventualmente en algún otro momento hay condenas en firme con respecto a otras personas que han incurrido en esto? Sí, sí, hay condenas vinculadas a estas figuras delictivas que manifestaban, ¿no? La sustracción, la supresión de identidad, hay muchas condenas en este punto, y en algunos casos la de trata de personas, que es un delito más complejo de probar. En este caso puntual está trabajando la gente especializada en la Procuración, lo cual garantiza un cierto andamiaje, pero la trata no es simple, y como bien vos lo decís, aquí esta banda aparentemente actuaba de manera parcelada con distintas responsabilidades o con participaciones en determinados segmentos, ¿no? Aquí el trabajo para que esto sea trata, va a haber que poder unir esos eslabones, ¿no? Por eso también es importante esta reforma a la que te hacía mención, que en muy breve va a tener sanción legal, que es directamente, lisa y llanamente, la comercialización de menores, para que este delito no pueda quedar impune en ningún caso, porque aquí jugás con el riesgo de que, obviamente, cuando hablamos de delitos penales, tiene que haber un encuadre típico, exacto, para poder condenar, ¿no? Que ha habido condenas, las hay, pero es más complejo de probar ante este vacío, ¿no? Por eso usted mencionaba esto que está para ser discutido y tratado en el Congreso de la Nación, es decir, que haya alguna legislación que aplique de una forma mucho más exhaustiva a esta situación. Exacto, esto viene a poner sobre la mesa, no solo lo que se ve en este caso, sino, lamentablemente, una práctica que sabemos conocida en la Argentina. Hoy hablaba con tus compañeros del canal, yo recuerdo un caso hace más de 20 años, viajamos con Estela Carlotto a Santiago del Estero, por una situación en donde se comprobó la supresión de identidad, lo terminamos ganando en la Corte Nacional, pero claro, trabajosamente, pero podíamos ver ya en ese caso, y mira, de la época en que te hablo, ¿no? O sea, que este tipo de prácticas nunca se han cortado, y si lo trasladamos a la actualidad y con la mesura del caso, que hoy me toca ser abogado en el caso Loan, hay también alguna analogía en cierta práctica vinculada a ese caso, ¿no? Entonces, realmente es un flagelo y es algo que tenemos que ver, y bueno, ustedes lo están mostrando con toda claridad en la pantalla, no es un hecho excepcional, y en este caso, un auténtico negocio masivo, publicitado, de manera escandalosa, ¿no? Y claro, seríamos una suerte de país de subrogación, barato, y con esta agilidad que determinadas escribanías en complicidad obtienen la inscripción inmediatamente, sin control judicial, y estos chicos se van del país y quedan sometidos a lo que sea, ajenos a su realidad genética, a su realidad social y cultural, ¿no? Esto dice llanamente una compra-venta, pero además con un destino muy gravoso para esos niños, ¿no? Sí, sí, sí. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, ha sido muy amable. Un gusto siempre, Julián. Un saludo para todos en el piso. Bueno, a ver, Leo.